¡Celébrate cuando quieras! ¿Por qué tienes que esperar todo un año para recibir un regalo? Ya no dependas de un día y de otros para congratularte. Todos los días mereces un cumplido, un abrazo, un regalo. Quizás en caja y con moño, o algo simple como un paseo o un helado de chocolate. ¡Celébrate cuando quieras, donde quieras y como quieras! Porque tú eres la persona más importante, te lo mereces. Ve a una tienda de regalos o de lo que sea, entra y escoge algo que te haga vibrar. Tómate el tiempo necesario. Observa, huele, palpa, maravíllate de lo que sientas y presientas. Elige uno, ese que tanto te gusta o al que ya le hayas echado el ojo. Siempre habrá algo. No es necesario que sea algo caro. Puede ser un chocolate, una rebanada de pastel, unos zapatos, un reloj, una bolsa. Hacerte un regalo por el simple placer de hacerlo, es estar bien contigo mismo. Aumentas tu autoestima, te ofreces valor y precio emocional. Hacerte un regalo es estar en paz y en armonía. Creas la energía suficiente para dar y recibir. Hazlo de vez en cuando. La fecha más importante es hoy. Porque te lo mereces, te lo has ganado. Un regalo para ti y de ti. Paul Roussac en tu éxito, ideas, fórmulas y algo más. Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opsonautas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo les mando saludos afectuosos a todos mis amigos que nos están escuchando a través de la aplicación de Grupo Radio Centro. Ya sabes que es muy fácil descargarla a través de Play Store, a través de Apple Store. También nos puedes escuchar a través de la página de Internet de Radio Centro. Que es www.radiocentro1030.mx Y desde luego le mando saludos afectuosos a mis amigos de Facebook. Nos encanta recibir sus mensajes. A mis amigos de YouTube. Bueno, son verdaderamente sensacionales todos. Y pues dicen que la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Ese es el eslogan de este tu programa, Opciones de Vida. Y por eso tenemos muchas opciones, muchas plataformas para que nos puedas escuchar. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Pues para el día de hoy hemos preparado un tema que esperamos sea de tu agrado, que sea de tu interés. Fíjate que el tema del día de hoy es salud física y salud emocional. Este es el tema del día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida. Y la pregunta que yo te hago, oye, ¿habrá una cuestión más importante que la salud? Bueno, pues hay que cuidar la salud y fíjate que nadie puede hacer más por nosotros mismos que lo que nosotros mismos podamos hacer. Por eso, este, quiérete, por eso apapáchate, por eso mímate y por eso deshaste de toda la carga emocional negativa que lo único que hace, pues es contribuir a un estado de salud poco conveniente. Y mira, la salud no nada más es ausencia de dolor, la salud es mucho más, la salud es bienestar, la salud es saber que no se está gestando en tu interior algún tipo de situación adversa en tus órganos vitales. Y bueno, qué importante también, qué correlación hay entre la inteligencia, perdón, entre la salud física y la salud emocional, cómo las emociones nos afectan, cómo las emociones nos pueden devastar. Qué hacer amigos opcionautas para tener salud física, qué hacer, qué hacer para tener salud emocional. Bueno, pues aquí hemos ya reiterado hasta el cansancio, cuidar lo que comemos, tomar la suficiente cantidad de agua, hacer ejercicio físico. Creo que con estos tres aspectos, estos tres puntos, pues pueden ser verdaderamente como los pilares de conservar una buena salud. En materia de comida, bueno, pues mira, debemos de comer de todo, incluyendo carne. Te he comentado que en alguna ocasión yo traté de ser vegetariano, duré más, casi tres años. Pero pues también me estaba trayendo estos problemas de salud y pues me di cuenta que era necesario consumir un poco de carne. Pues también hay que entrarle a la carne, aunque a veces nos duela. Y sobre todo, pues comer de todo, pero te voy a decir qué es lo que menos debemos de consumir o qué es lo que debemos cuidar mucho en no excedernos. Pues fíjate que son los carbohidratos. Esos que nos encantan. Este, el pan, la tortilla, el frijol, la lenteja, las harinas, el dulce, el azúcar. Todo eso, amigos opcionautas, es carbohidrato. Y bueno, hay de carbohidratos a carbohidratos. Porque también, por ejemplo, una manzana, una pera, una mandarina, un plátano, pues también son carbohidratos. Pero hay unos que son más sanos que otros. Por ejemplo, es mejor una manzana que un pan. Aunque es delicioso el pan. Estamos realmente tan acostumbrados a ello. Yo, déjame decirte, yo soy muy panero. Y además, a mí me gusta mucho el pan de una panificadora, pues ya de hace muchos años, aquí en México, que es la ideal. Y no es comercial, pero pues la verdad venden un pan muy, pero muy sabroso. Y bueno, las galletas. Mira, las galletas son verdaderamente adictivas. ¡Wow! ¿Y qué hay que hacer? Pues mira, no hay que satanizar nada. Pero simplemente hay que moderar el consumo. Y sobre todo, cuando haya ciertos periodos. Por ejemplo, como el que acabamos de pasar. De Navidad, de Año Nuevo, en el que hubo quizá algunos excesos. Pues fíjate que una de las situaciones que más nos pueden ayudar es el ayuno. No creas que con el ayuno te vas a quedar sin comer todo el día. No, mira, yo cuando llego a hacer ayuno, lo que hago es que, por ejemplo, me preparo una malteada todos los días rica en proteína. Y eso es lo que estoy comiendo constantemente o tomando constantemente. Me puedo llegar a tomar hasta cuatro o cinco malteadas en un día. Y esto pues ayuda mucho a tu hígado a desintoxicarse. Y precisamente como es una malteada rica en nutrientes, pero te lo tomas en forma de malteada, pues ya van molidos. Entonces a tu organismo le cuesta mucho menos trabajo absorberlo. Entonces es como darle un descanso a tu sistema digestivo. También, y le vamos a dedicar un programa muy pronto a ello, los famosos jugos verdes. Fíjate que ahora hay unos aparatos muy buenos, una especie de licuadoras así muy modernas, casi casi supersónicas, que muelen todo, pulverizan todo y te ayudan a hacer los famosos jugos verdes. Pronto vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que debe de llevar un jugo verde? Mira, puedes hacer una dieta, un ayuno de puro jugo verde. Todo el día jugo verde. ¿Qué debe de llevar? Debe de llevar pepino. Debe de llevar acelga. Debe de llevar espinaca. Debe de llevar apio. Y debe de llevar el jugo de un limón. Ahí están los ingredientes. Fíjate, este apio, espinaca, acelga, apio, espinaca, acelga, me está faltando uno que ya había mencionado. Este apio, espinaca, acelga, este el jugo de un limón. Y bueno, todo esto lo puedes hacer en una de esas licuadoras supersónicas que se llaman nutri... ¿Quién sabe qué? Bueno, tú ya te la sabes. Pues fíjate que hay personas que han tenido muy buenos resultados. Y bueno, no es algo que debas de hacer siempre. Pero por ejemplo, en un periodo de ayuno que puede durar un día. O que puede durar dos días. Pues este, te puede ser muy conveniente. ¿Por qué? Porque todos los ingredientes que te acabo de mencionar. Este, son ricos en nutrientes. Ah, y me faltó uno. Que es el perejil. Hay que echarle una ramita, una rodajita de perejil. Fíjate que hay quienes le echan jugo de toronja. Hay quienes les echan jugo de piña. Pero si por ejemplo, tú lo quieres para adelgazar. El jugo de la piña o la toronja. Aunque tienen pocas calorías. También son carbohidratos. Entonces, si tú lo quieres para desintoxicarte. Pero además, para bajar un poquito de peso. Pues entonces recuerda. Es acelga, espinaca, apio, el jugo de un limón y una rodaja de perejil. Y bueno, pues con esto, te haces un jugo verde. Y le das un gran regalo a tu cuerpo. No sientes una necesidad de... No sientes ansiedad por comer más. Te sientes satisfecho. Y desde luego, algo que tenemos que hacer. Es tomar la suficiente cantidad de agua. Pues ya te lo he dicho. Estamos en muy buen tiempo. De darle un giro a nuestros hábitos. Sobre todo alimenticios. Pero también, por otra parte, tenemos la salud. La salud emocional. ¿Sabías tú que muchas personas, por ejemplo, tienen exceso de peso? ¿Por ansiedad? ¿Sabías tú que muchas personas se enferman de cáncer porque abrigan en su interior odio, resentimiento y rencor? ¿Sabías tú que muchas personas tienen enfermedades en el sistema digestivo por la ira reprimida? ¿Sabías tú que muchas enfermedades pulmonares o bronquiales, pues, tienen que ver con la tristeza? Pues tenemos, amigos opcionautas, que regular nuestras emociones. Y de una vez te digo algo. El único capaz de controlar tus emociones eres tú. Un principio muy importante que debes de tener es que tú eres el amo de tu mente. La mente es una excelente sirviente. Pero cuando la mente trata de tomar el mando, no, no. El que le manda a la mente eres tú. Entonces, asume el control de tu mente. Y con ese control de tu mente, pues, también aprende a dominar y a controlar tus emociones. Todos nos podemos enojar. Nada más sale un momento al tránsito de la ciudad. Y va a haber motivos más que suficientes para que tengas enojo. Pero no porque te enojes, pues, vas a golpear a alguien. No porque te enojes le vas a mentar la madre a alguien. Hay que controlar los impulsos. Y sobre todo, aprender a sacar las emociones de sombra. Mira, te voy a dar algunas técnicas que a mí me han funcionado muy bien para procesar las emociones de sombra. Vamos a suponer que vas en el automóvil y tú vas manejando muy bien. Pero resulta que no falta el que se te mete y que además se da un frenón y casi chocas con él. Se te derrama la bilis porque te espantaste y el otro se va tranquilo. ¿Sabes qué hacer en esos casos? Mira, hay un ejercicio muy bueno que te sirve muchísimo. Tomas aire profundamente por la nariz y lo sacas bruscamente por la boca. Así, con brusquedad. Tomas aire por la nariz y lo sacas con brusquedad. Pero para esto también necesitas tener la intención. Necesitas decir algo así como que me deshago de la ira o que salga la ira. Tomas aire y lo piensas, ¿no? Porque si no, no lo puedes hacer. Pero hay que conjugar ese elemento. En lugar de quedarte con el coraje, en lugar de quedarte con el entripado. No, hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? Pues así como te estoy diciendo. Tomas aire profundamente por tu nariz. Retienes un poquitín y lo sacas con brusquedad por la boca y piensas que salga la ira. Y lo puedes hacer esto unas dos o tres veces. Y vas a ver cómo te vas a sentir mucho más relajado y mucho mejor. Pero por favor, algo que no debes de hacer es engancharte. Eso sí, no lo debes de hacer. También, mira, otra forma de obtener bienestar emocional cuando hay algo que está sucediendo que tú quisieras que no sucediera, pues es vivir la experiencia como si fueras tú un testigo. Es como si dijeras, bueno, esto no me está pasando a mí. Es como si yo estuviera viendo a otra persona que le está sucediendo. ¿Qué podría hacer esa persona? ¿Qué opciones tiene esa persona? Fíjate que a veces el salirnos de nosotros mismos, el distanciarnos de nosotros mismos nos sirve para adquirir una perspectiva totalmente diferente de la situación y a lo mejor hasta se te ocurre una buena idea. Bueno, pues todo esto hay que practicarlo, hay que hacerlo. Vamos a entrar, amigos opcionautas, a nuestra sección de oración. Pero fíjate que hay un texto que me mandaron por internet que la verdad me pareció tan interesante. Acuérdate del niño de Torreón que la semana pasada pues le quitó la vida a su maestra y se quitó la vida a sí mismo. Y hay un texto que quisiera leer, pero si tú quieres que le dé lectura a este texto, ¿qué te parece si nos mandas tu petición a través de Facebook o a través de YouTube? Hazlo, o también a través del Multilínea de Radio Centro 1030. Este, nos encanta recibir tus mensajes. Pero vamos a entrar rápidamente a nuestra sección de oración. Fíjate que otra forma también de obtener salud emocional es a través de la oración. Yo te recomiendo que cuando haya en tu vida, cuando estés enfrentando una situación adversa, cuando no sepas qué camino tomar, pide asistencia divina y verás que esa asistencia divina llegará. Pues vamos a entrar, amigos opcionautas, a esta sección de oración justo ahora. Este es el momento de respirar de manera lenta y profunda. Es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético. Si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos, simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas, a centenas, a millares de personas, todas ellas con un mismo objetivo, tener una vida espiritual más intensa y así respirando de manera lenta y profunda. Haz tú ya la siguiente oración, de preferencia, con tus párpados cerrados. Amado Dios, gracias por el don maravilloso de la vida. Reconozco tu poder y tu grandeza. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amado Dios, gracias infinitas te doy por mi capacidad de pensar. Hoy entiendo Señor que la realidad que hoy vivo la he construido con los pensamientos que he generado a lo largo de mi vida. Amado Dios, ayúdame a pensar bien para construir bien. Ayúdame a generar pensamientos de amor, de salud, de prosperidad, de felicidad y de abundancia. Amado Dios, aleja de mí todo pensamiento de miedo, de escasez, de duda. Bendice mi mente y límpiala de todo pensamiento tóxico para erradicar de mi vida todas las energías de baja frecuencia. Amado Dios, ayúdame a centrar mi atención en lo bello, lo bueno, en lo amoroso, para que ésta sea la materia prima de todo lo que yo construya. Amado Dios, que todos los días mi primer pensamiento sea una alabanza para ti, reconociéndote como la luz infinita de toda mi existencia. Este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar. Este es el momento de concentrarte en esa situación adversa que quieres resolver. piensa que en este momento somos cientos, miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo, para que esa plegaria tuya, no tan solo sea escuchada, sino además concedida. Este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo. Dios mío, ayúdanos. Carlos Gil Amigos Opcionautas, ¿qué tal? ¿Les gustó esta sección de oración? Pues sí, fíjate que una forma de poder tener un bienestar emocional es a través de la oración. Siempre te voy a recomendar hacer oración y créeme que no te hablo de religión, yo respeto todas las religiones, pero no es por hacerle proselitismo alguna. En particular, es más, yo te podría decir, puedes tener una vida espiritual intensa, aunque no profeses ninguna religión. Lo ideal, bueno, pues es que las dos cosas coincidan, pero si por alguna razón has abandonado tu religión, no abandones tu vida espiritual. La vida espiritual es también importante. y amigos opcionautas, bueno, estoy súper, súper emocionado, pues porque resulta que ya el día de mañana es el curso de biomagnetismo que va a impartir tu servidor y amigo Carlos Gil. Pues es cierto, dicen que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y pues ya es mañana. Mañana en punto de las nueve de la mañana empieza el curso Biomagnetismo tu alternativa saludable. ¿Qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender a detectar padecimientos en las personas, pero no tan solo aprender a detectar los padecimientos, sino además ayudar a las personas a recuperar su estado natural que es la salud. Acuérdate que la premisa básica de todo esto es que en el universo todo es energía y que los campos magnéticos pues pueden deshacer los bloqueos energéticos que una persona llega a tener. Entonces ya es mañana, quedan unos cuantos lugares, puedes llegar mañana mismo a realizar tu inscripción, llega antes de las 9 de la mañana y todavía te vamos a dar un descuento y todavía vas a tener la posibilidad de pagarlo a meses sin intereses. Aparta tu lugar hoy mismo, mira, marca al 55 90 15 87 28 por si es que tienes alguna duda, 55 90 15 87 28 o también nuestro whatsapp 55 34 34 88 84 imagínate que bonito empezar este año pues con una técnica que te va a permitir ayudar a otras personas a recuperar su estado natural que es la salud pero pues también te vas a ayudar a ti mismo pues así es de que amigos ya es mañana no te pierdas esta gran oportunidad y transforma tu vida yo te he comentado que en mi vida ha habido algunos parteaguas pues un parteaguas para mi fue la programación neurolingüística otro parteaguas fue cuando descubrí la meditación y otro parteaguas fue cuando encontré el biomagnetismo y también te recuerdo que todos los días de lunes a domingo estamos dando consultas de biomagnetismo en la calle de centenario número 85 siática colesterol triglicéridos hepatitis dolor de cabeza migraña cáncer VIH hipertensión inclusive problemas de tipo emocional como depresión tristeza ansiedad resentimiento etcétera pues igual saca una cita 55 90 15 87 28 nuestro whatsapp 55 34 34 88 84 si no sabes cómo llegar mira en google ahí en maps ponle cdt biomagnetismo carlos gil cd carlos dedo td tito cdt biomagnetismo carlos gil y vas a ver cómo vas a llegar con mucha facilidad estamos entre el metro nativitas y el metro portales y lo que siempre les digo no hay peor lucha que la que no se hace pues ahí tienes toda la información también en mi página de internet triple www.yosoycarlosgil.com pues amigos opcionautas continuamos con el tema del día de hoy que es salud física y salud emocional cómo está relacionado todo esto te acuerdas de este niño pues que simplemente le vamos a llamar el niño de torreón tú ya sabes que fue lo que hizo y a lo mejor pues lo lo fustigamos y ese niño estaba así pues mira lo que yo pienso que esa criaturita simplemente fue una víctima fíjate que me he enterado que autoridades competentes allá del estado de Coahuila pues han informado fíjate nada más la abuelita materna de este niño murió degollada y el papá ha estado preso en Estados Unidos por por cuestiones de narcotráfico pues imagínate que se puede esperar y a mí también me gustaría indagar saber pues cómo fue que que murió la mamá ahí debe de haber cosas interesantes de las que nos podemos enterar pero mira hay un texto que te repito me llegó de hecho me lo mandó un primo muy querido que es Julio César Trujillo Morales es mi primo este él él me lo mandó y la verdad pues está súper interesante mira vamos a vamos a darle lectura a este material que pues no sé el autor es anónimo pero mira lo que dice este material por favor creo que es digno de que lo tomemos muy pero muy en cuenta mira este este material dice así a la memoria del pequeño niño niño de Torreón todos en tu comunidad en tu estado y en tu país nos quedamos muy consternados por tu decisión que sacudió de golpe nuestra estúpida realidad muchos juzgan la memoria de tu pequeña persona haciéndote ver como un abominable asesino pero otros te creemos víctima y nos sentimos culpables de no haber hecho lo correcto contigo culpables por no entenderte y ser parte de una sociedad violenta corrupta y disimulada supe por las noticias que perdiste a tu mamá hace meses sin duda la encontrarás en el cielo que quedaste a cargo de tu abuelita y que tu papá poco te visitaba supe también que pasabas por un mal momento en la escuela y que eras un niño muy aplicado nadie te escuchó nadie puso atención nadie te tendió la mano te fallaron te fallaron los tuyos y te fallamos nosotros te faltaron amigos y hoy te sobran juzgadores los políticos y funcionarios culpan a los videojuegos a la música o al youtube siempre que pasa algo nadie se hace responsable y todos culpan a todos eso sucede pequeño cuando la cobardía nos gana ¿cómo llegaron esas armas tan potentes a tus pequeñas manos? ¿cómo aprendiste a usarlas? ¿quién te entrenó? son preguntas que los fiscales y peritos se hacen pero yo me hago una que va antes de todas estas alguien te dijo que te amaba hoy por la mañana alguien te dijo que eras importante alguien te hizo sentir especial tengo dos hijos más o menos de tu edad y con lo que hoy paso me dejas una gran tarea para con ellos y para con los demás no eras un niño malo no fue tu culpa y debes descansar en paz yo voy a pedir por ti por tu descanso porque dios sabe de tu inocencia y tiene bien claro en donde están los responsables y los culpables que en realidad somos todos aquellos que lo pudimos evitar pero estuvimos muy ocupados en cosas sin importancia descansen en paz tú y tu maestra mi solidaridad con las familias de tu escuela dios le de salud a tus compañeros y a nosotros inteligencia para entender que el amor que te negamos fue campo fértil para que creciera el odio y en eso nada bueno florece duerme pequeño yo nunca dudaré de tu inocencia gracias a la persona que lo mando pues amigos opcionautas les ofrezco una disculpa por la emoción que que me embarga pero aquí está el porque te digo todos deberíamos de tomar psicoterapia alguien debería de enseñarnos a resolver las viejas heridas y todo esto debe de ser una muestra de la urgente necesidad de aplicar cambios en nuestra vida vuelvo a recordar a los Beatles y a esa preciosa canción all you need is love todo todo lo que necesitamos es amor así es de que yo te pido quieres tener salud física y emocional maneja tus emociones y céntrate en lo que verdaderamente es importante alguien te hirió alguien te ofendió lo mejor es perdonar te sientes culpable por algo que sucedió pues mira en su momento lo que hiciste fue lo que sabías y lo que podías hacer te sientes triste bueno pues es normal que todos nos podamos sentir tristes yo en este momento estoy triste y estoy triste por la sociedad en la que nos está tocando vivir por la podredumbre por la corrupción por la impunidad pero mira todos podemos estar tristes pero estar tristes es simple y sencillamente centrarnos en algo que no tenemos lo contrario de la tristeza es la alegría y la alegría simple y sencillamente es centrarnos en lo que si tenemos y yo en este preciso momento me puedo poner alegre alegre por contar con un medio de difusión para tratar de poner mi granito de arena en despertar la conciencia de las personas puedo estar feliz porque tengo vida puedo estar feliz porque tengo salud puedo estar feliz por tantas cosas entonces aunque suceden cosas tristes y dolorosas y que en su momento valoramos y las sentimos también nosotros somos los dueños de nuestros estados de ánimo recuerdo mucho con cariño a mi amigo Miguel Ángel Especia que escribió muchos libros pero uno de ellos que es de mis favoritos dice yo decido como me siento entonces amigos opcionautas que hay que hacer la vida tiene que seguir la vida tiene que seguir pero los sucesos desagradables perdón nos deben de servir para tomar medidas para tomar conciencia para establecer límites ahí ahí está la base de todo pero tú qué opinas y mira precisamente hablando de establecer límites etc este y de hablar de algo un poquito menos triste y más positivo quiero agradecer mucho algo que me envió mi amiga Lucy Aspra fíjate dice un texto precioso de Lucy Aspra la victoria es tuya la victoria es tuya iniciarás un nuevo sendero lleno de bendiciones piensa en el mundo espiritual y acepta las amorosas sugerencias de tu ángel guardián está a tu lado para guiarte está a tu lado para guiarte porque pronto iniciarás un sendero nuevo y maravilloso te sentirás pleno y triunfarás en la función de amor que realizarás porque tú naciste para emanar dulzura interna y alegrar la vida de los demás pues ¿qué les pareció amigos opcionautas este texto de mi amiga Lucy Aspra? pues un texto muy bonito y justamente es lo que debemos de esperar todos saber que la victoria es nuestra que iniciaremos un nuevo sendero lleno de bendiciones y mira repito la última parte te sentirás pleno y triunfarás en la función de amor que realizarás porque tú naciste para emanar dulzura interna y alegrar la vida de los demás pues justamente amigos opcionautas para eso estamos aquí ¿cómo tener salud física? ¿cómo tener salud emocional? pues justamente controlando nuestros pensamientos justamente procesando las emociones de sombra y mira para esto tenemos un recurso maravilloso cuando te sientas triste cuando te sientas abatido cuando no encuentras una respuesta cuando quieras una solución cierra tus ojos respira lento respira profundo y utiliza la imaginación mira una técnica que te puede servir mucho es imagina que estás en un hermoso lugar puede ser una playa solitaria y tranquila con mucho sol puede ser un bosque puede ser un hermoso jardín a través de tu imaginación dirígete hacia donde tú quieras si es una hermosa playa en la que te encuentras visualiza el azul intensamente azul del mar observa a lo lejos ese punto en donde el mar y el cielo parece que se unen observa las nubes escasas y ahora empieza a caminar sobre esa hermosa playa siente la tibieza de la playa de la arena en la planta de tus pies y dirígete hasta donde está el agua vete metiendo poco a poco ve sintiendo la tibieza de esa agua pura y cristalina sigue avanzando deja que esa agua empiece a cubrir todo tu cuerpo hasta que empieces a flotar ahí en el mar siente como estás flotando como si estuvieras flotando en el vientre de tu madre y en este momento afirma lo siguiente querido mar aquí en tus aguas cristalinas te pido que con tu sal disuelvas mis penas que con tu sal disuelvas la culpa la amargura el odio el rencor la tristeza y todas las emociones de sombra y siente como en este momento la frescura del mar te limpia y te libera de todas las emociones de sombra inclusive siente como a través de la punta de los dedos de tus pies toda tu carga emocional negativa sale de ti ahora levanta tu cara ahí hacia donde está el sol mantén tus ojos cerrados y siente como los cálidos rayos del sol están dando en tu cara deja que los rayos del sol inunden tu cara tu cabeza y siente como estos rayos poderosos vienen cargados con energía positiva vienen cargados con nuevas ideas pero sobre todo son cálidos rayos que te llenan de energía de fuerza de vitalidad pero sobre todo de mucho amor disfruta intensamente este momento y dale gracias al mar por con su sal haber disuelto todas tus emociones de sombra y al astro rey por haberte llenado de energía vital y ahora ahora sonríe ilumina tu cara con una gran sonrisa y felicítate porque utilizaste el poder de tu imaginación para crear salud emocional en tu interior pues amigos opcionautas si tenías los ojos cerrados ábrelos pero que te pareció este ejercicio y fíjate que es un ejercicio que está totalmente a tu alcance para poder crear esa salud física y emocional que tanto necesitamos pero hay otra forma también fíjate de poderlo lograr pero esto te lo voy a decir en un momento más porque porque ahora vamos a entrar a nuestra sección de lectura ya sabes que aquí en nuestra sección de lectura pues tenemos a la obra de Marianne Williamson y vamos a entrar precisamente con volver al amor ¿estás listo? entramos ahora a esta sección que se llama lee un libro alimenta tu mente ¿qué nos dice el día de hoy amigos opcionautas Marianne Williamson pues mira Marianne Williamson nos dice lo siguiente ya estamos a punto de terminar esta lectura que yo espero pues esté siendo de tu agrado mira dice Marianne Williamson dice Marianne Williamson lo siguiente 4 salvar la mente salvar el cuerpo lo único que cura es la salvación la experiencia de la enfermedad es una llamada hacia una vida auténticamente religiosa en este sentido para muchas personas es una de las mejores cosas que jamás les hayan pasado uno de los problemas de la enfermedad es que nos tienta fuertemente a obsesionarnos con el cuerpo en el momento mismo en que más necesitamos concentrarnos en el espíritu para invertir esta tendencia se necesita disciplina espiritual la práctica espiritual es un ejercicio mental y emocional y su forma de funcionar no difiere de la del ejercicio físico por medio del trabajo espiritual intentamos poner en forma nuestra musculatura mental si logramos tan poco dice un curso de milagros es porque tenemos la mente indisciplinada entrenar la mente para que piense desde una perspectiva de amor y fe es el mejor regalo que podemos hacer a nuestro sistema inmunitario y uno de los mayores desafíos mentales que nos podemos plantear cambiar de vida puede resultar difícil para una persona a quien le han diagnosticado una enfermedad cambiar es un imperativo si antes solía comer alimentos mal sanos ahora debe comerlos sanos si tenía la costumbre de fumar beber alcohol o dormir poco debe cambiar esos hábitos y si su mente acostumbrada a correr instintivamente en la dirección del miedo la paranoia y la agresividad ahora debe de hacer todo lo posible por acostumbrarla a pensar de otra manera la conexión cuerpo-mente podrá ser nueva para la ciencia occidental pero no lo es para la medicina oriental ni para los dominios como la religión y la filosofía el cuerpo tiene una inteligencia propia como escribe Deepak Chopra en salud cuántica la vida misma es inteligencia montada sobre una base química pero no debemos cometer el error de pensar que el jinete y el caballo son lo mismo en el modelo de curación tradicional en occidente tratamos de conseguir que el caballo vaya en una dirección nueva sin pensar en la posibilidad de tener una conversación con quien lleva las riendas una idea espiritual e integral de la sanación incluye el tratamiento no sólo del cuerpo sino también de la mente y el espíritu como escribe Chopra últimamente hemos llegado a un cambio espectacular en nuestra visión del mundo por primera vez en la historia de la ciencia se ha puesto de manifiesto que la mente cuenta con una base visible antes de esto la ciencia declaraba que éramos máquinas físicas que de alguna manera aprendieron a pensar ahora empezamos a ver que somos pensamientos que han aprendido a crear un mundo físico Marianne Williamson en volver al amor continuamos pues amigos opcionautas que les está pareciendo todo esto y mira yo me quedo sorprendido de la sincronicidad te aseguro que yo no había leído yo no sabía qué parte iba a leer de Marianne Williamson el día de hoy pero sin embargo mira lo que leo coincide plenamente con el tema de el programa pues aquí tienes estamos ya llegando el día de hoy a la recta final de este tu programa opciones de vida pues no sin antes mira recordarte mañana mañana empieza el curso de biomagnetismo que impartirá tu servidor y amigo opcionauta Carlos Gil no te pierdas esta oportunidad esta experiencia puedes llegar mañana a inscribirte llega antes de las 9 de la mañana estamos dando muchas facilidades para que nadie se quede sin tomar este curso también puedes pagar con tu tarjeta de crédito y existe la opción de meses sin intereses biomagnetismo tu alternativa saludable conviértete en un terapeuta exitoso y ayuda a otros a recuperar su estado natural que es la salud y también ayúdate a ti mismo pero ahora amigos opcionautas vamos a entrar pues a este a esta sección también que a mí me encanta que es la frase de Osho que nos dice Osho el día de hoy pues mira Osho nos dice lo siguiente este gran maestro controvertido pero un gran sabio mira dice Osho observa los rostros de la gente transitan por la vida como si esta fuera una carga un aburrimiento sin significado alguno parece que todo fuera una pesadilla una broma muy cruel como si alguien les estuviera torturando haciéndoles una jugarreta la vida no es para ellos una celebración no puede serlo con una mente aplastada por los recuerdos la vida no puede ser una celebración aunque rías tu risa oculta el aburrimiento observa a la gente reír ríen esforzándose ríen para ser corteses su risa es una formalidad Osho pues amigos opcionautas estamos ya llegando a la recta final el día de hoy de este tu programa opciones de vida no me resta nada más que agradecerte tu amable sintonía y recordarte que bueno estamos contigo todos los días de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde esperamos con gusto tus comentarios recibe un fuerte abrazo de tu servidor y amigo carlos quien se despide de ti el día de hoy esperándote mañana en el curso de biomagnetismo acuérdate centenario número 85 cualquier duda marca 55 90 15 87 28 llega mañana a realizar tu inscripción y todavía puedes obtener un buen descuento pues amigos opcionautas no me resta nada más que decirte quien es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos amigos opcionautas de facebook amigos opcionautas de youtube gracias por su amable sintonía a mis amigos de youtube mira aquí te dejo un aquí donde está la flechita suscríbete a nuestro canal de manera gratuita y aquí donde dice siguiente vídeo pues te dejo la sugerencia de otro vídeo que estoy seguro será de tu agrado no sin antes quisiera decirte que dios ilumine siempre tu camino que te llene de bendiciones que tu camino esté lleno de hermosas oportunidades que puedas aprovechar y que esté libre de obstáculos te deseo lo mejor de la vida hoy y siempre